¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos! Ustedes como que se quieren ir porque aceleraron, aceleraron. Candela E, se quema la chumbamba, candela E, se quema lo que lana, candela E, se quema la chumbamba, candela E, se quema lo que lana, Si se quema la sabana, se queman los sabaneros Y no queman los bellones, se queme el mundo entero La tera es, se quema la chupasa La tera es, se queme los piranas Que ya me da los numeros, porque esto se quema ya Y si no llega nadie por seguro que todo se quema La tera es, se quema la chupasa La tera es, se quema y no queda nada No deja nada, no deja nada Se quema, se quema la chupasa Y si no llega nadie por seguro que todo se quema La tera es, se quema la chupasa La tera es, se quema la chupasa Se quemaron los pies, se quemaron los pies Se queman las chupas No llegaron los bomberos y como al cuarto de puna se quema la chupasa La tera es, se quema la chupasa La tera es, se quema los piranas La tera es, se quema la chupasa 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 Música La tera es, se quema la chupasa 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 Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema la chumba Se quema y no deja Si se quema la salada ya ven que me va a error Se quema la salida Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema la chumba Se quema no deja No, te callas un ch mica, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se queda Te quema la Odeja, por eso yo te digo que de aquí no vamos ya Te quema la Odeja, cantela E, te quema la tu mamá, cantela E, te quema la Odeja